Buenos días, es lunes, es seis de junio del año dos mil veintidós, estas son los titulares, tormentas dejan más de mil usuarios sin energía eléctrica en el área de Tulsa, la inflación afecta ya la economía estatal, revelan datos del tesorero estatal, amenaza de bomba en hospital San Francis de Muscogee, causa temor entre personal médico y pacientes, y aquí en Tulsa un sujeto amenazó a otro hospital, qué barbaridad. Muy buenos días, ¿Cómo están? Yo soy Nelson Moguel, gracias por su sintonía como cada mañana, lo invito a que se quede conmigo en los próximos minutos, vamos a analizar en conjunto lo más importante de la información acontecida, principalmente en el ámbito estatal. Oiga, le decía, la inflación ya está afectando los números de la economía estatal. ¿Quién lo dice? Lo dice el tesorero del estado, el que maneja los ingresos por parte de los impuestos. Los ingresos brutos, que es, digamos, el dinero antes de las cuentas, o el dinero que recibes antes de los gastos, reflejan un efecto que ya afectó a la inflación en la economía de Oklahoma. Esto le digo, lo confirma el tesorero estatal Randy McDaniel. Los ingresos brutos de mayo fueron 1.3 mil millones, aumentaron un cinco por ciento respecto al año anterior, y es la tasa de crecimiento más lenta en diez meses. La tasa de inflación actual es del 8.3 por ciento. Dice también que los precios de la energía subieron un 30 por ciento, y desde luego, como no, nada más en la gasolina, vemos ese aumento. También, por supuesto, van a subir cosas como el gas natural, la energía por gas natural, la electricidad, los costos de los alimentos, de acuerdo al tesorero estatal, aumentaron un 9.4 por ciento, el mayor aumento desde abril de mil novecientos ochenta y uno. El tesorero estatal dice que Oklahoma se está defendiendo en un entorno económico desafiante, si bien el desempleo sigue siendo bajo, los rendimientos de las acciones no se han recuperado y la inflación, pues ya está pasando factura a todos. Los impuestos de ventas crecieron un 5.9 por ciento menos que la tasa actual de la inflación. El tesorero dice algo muy cierto. Cuando la inflación supera los ingresos, el poder adquisitivo disminuye. Gastar más para comprar las mismas cosas afecta a todos los presupuestos, especialmente, desde luego, pues a la gente que vivimos al día, los que trabajan y que reciben sueldo y que poco más o menos la vas la vas llevando. La recaudación de impuestos sobre la renta se redujo en casi un 12 por ciento, pero este resultado pues está relacionado con la fecha límite de presentación retrasada del año pasado. Los el impuesto por vehículos motorizados aumentó 5.5 por ciento y las ingresos por producción de de energía también aumentó un poco. Bueno, pues, ni modo, este, ni modo que no iba a afectar, era, era, era ya un resultado por esperarse, pero desde luego, pues, esta ya es la confirmación oficial. Era algo que ya se venía a venir, pero digamos ya con esto, pues, lo estamos confirmando que ya la economía estatal está siendo afectada. Hablando del precio de la gasolina, el precio de la gasolina, pues, nos tiene a todos preocupados, oiga. El promedio nacional, se espera que el promedio nacional supere los cinco dólares en pocos días, en algún momento ya. No hay forma de que esto no suceda. Ayer el precio promedio nacional, nacional, es decir, el conglomerado, el promedio de todo el país, era de cuatro ochenta y cinco dólares por galón, la tipo regular. En el estado de Oklahoma, hasta ayer, era de cuatro cuarenta y tres. Y aquí, el condado de Tulsa, hasta ayer, era de cuatro treinta y uno, cuatro veintinueve, cuatro treinta y uno, más o menos, todavía hasta ayer y hoy en la mañana. Estos precios pueden cambiar, y se espera que así sea. Desgraciadamente. Un analista del portal gasbody.com dice que la oferta de combustible sigue siendo limitada para satisfacer la demanda, ya que Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, y no le quieren comprar petróleo a Rusia por el asunto de la guerra en Ucrania. Así que los platos rotos de esta guerra, la estamos pagando nosotros. En marzo, aquí se anunció la prohibición de todas las importaciones de petróleo ruso. Además, también desde el Instituto Americano del Petróleo, American Petroleum Institute, acusan que la administración del presidente Joe Biden hizo varios pasos para crear desincentivar el desarrollo de petróleo y gas aquí en Estados Unidos. Se han cancelado oleoductos, hay aumentos de impuestos a las a los al petróleo, se han cancelado los llamados arrendamientos, piden al gobierno del presidente Biden mirar la realidad. Expertos independientes dicen que se va a seguir utilizando petróleo y gas como fuente primaria de energía en las próximas décadas. Así que alistar el bolsillo, oiga, y mucha gente cuando decimos de que el precio de las gasolinas en en Oklahoma, bueno, en Tulsa específicamente, que Tulsa se supone que tiene uno de los precios más baratos de la gasolina, y Oklahoma en general, empiezan a decir, no hombre, eso no es nada, hombre, en California vale ocho pesos, vale ocho dólares, no, eso no es nada, en Nueva York vale ocho, o siete, bueno, sí, nada más que la diferencia es que Nueva York y California y Florida tienen, sobre todo Miami, tienen salarios mínimos altos, o buenos, pues, o de acuerdo al nivel de gasto. Mire un ejemplo, hay ciertas partes de California, la que le llaman el área de la bahía, donde el salario mínimo es de quince dólares la hora. El salario mínimo de Oklahoma, de todo Oklahoma, es de siete veinticinco la hora, no ha subido en décadas. Entonces ahí radica la diferencia y la preocupación de que el precio de la gasolina impacta significativamente en las personas que tienen ingresos al día, en los que en los que vivimos el día. Sandy Milanes me dice, buenos días, feliz inicio de semana, Ronald Arteaga ya no alcanza el dinero, y es necesario usar los carros. Saludos a toda la banda de Oklahoma, Tulsa, Oklahoma, dice Arturo Gali, saludos desde Tampico, saludos a Pepillo, Mogueli, familia, y Esteban, grandes patrones, nos vemos prontos por allá, y saludos al grupo de la que buena, muchas gracias. Bueno, pues como dice la canción, ¿a dónde vamos a parar con todos estos aumentos? Oiga, en otra información más amable, hoy inicia el periodo, le llaman un periodo de amnistía, a personas que tengan multas pendientes por, hay dos tipos de multa municipal, la amnistía que comienza hoy, es para el quien tenga una multa municipal de Tulsa, que diga la multa City of Tulsa, por parqueadero, por estacionamiento, es desde hoy y hasta el 10 de junio, este periodo es exclusivamente para estas multas, estos tickets de estacionamiento emitidos por City of Tulsa, el gobierno de Tulsa dice que hay actualmente 82 mil multas pendientes, eso le puede generar un problema más adelante, aproveche esta amnistía, si usted es el conductor o el propietario que tenga la multa, lo va a poder pagar de hoy 6 al 10, que sería lunes, del día de hoy al viernes, toda la semana, no me dan mis matemáticas Rubén, gracias por la ayuda, de hoy hasta el viernes, no va a pagar ni ningún cargo, porque ya ve que si no la paga al momento le empiezan que el cargo por atraso y el cargo administrativo, bla bla bla, que se hace un dineral, bueno pues ahora solamente va a pagar la multa tal cual, la debe pagar en el edificio del City Hall o en el tribunal municipal, si no tiene el dinero suficiente para pagarla, puede pedir una cita con el juez y le hace un plan de pago, nada más le van a pedir una identificación, ahí le dice oiga no puedo, puedo pagarlo, y le dan, le va a dar facilidades, mire, no deje pasar esas multas, porque si, que le quede en su récord, y si lo vuelve a parar un policía, lo va a arrestar, y qué necesidad. Y si no tiene puede pedir este plan de pagos, plan de pagos, te dan plan de pagos, mira, y los jueces son comprensivos, porque está la amnistía. Lo que lo deje plantado, pero si vas y le dices no tengo, te voy a pagar 50 semanales, te lo aceptan, yo he visto casos de gente que paga, que pagan 20 semanales, y ahí se pasan todo el año pagando, pero que se vea la intención de pagar, y que pague además, y se compromete también en los pagos, también vaya y paga en el tiempo que se comprometió. El jueves, porque lo que dice Rubén es cierto, un juez lo que más le enchila, es que le digas que sí, y que no vayas, o que te des tu cita y que no vayas. Y si es por qué te lo digo, con la experiencia propia. Sí, y es lógico, ¿no? A cómo están las cosas. Bueno, vamos a cambiar de información. Oiga, este, a varios nos despertó la tormenta de la madrugada aquí en Tulsa, unas tormentotototas, este, afortunadamente, no pasó a mayores, pero, muchos truenos, no muchos truenos y rayos, había desde anoche el aviso de una vigilancia de tormenta severa, lo que sí es que muchas personas, cientos de personas se quedaron sin energía eléctrica en esta área, en el área circundante de Tulsa, hasta hace un ratito habían mil seis, más de mil seiscientas, mil setecientas diez, mil setecientos diez usuarios en todo el área que cubre Public Service Oklahoma, que es Tulsa y alrededores, que no tenían electricidad, los condados afectados eran el condado de Crick, Tulsa, Rogers y Wagner. Estas interrupciones de energía eléctrica, pues, estaban relacionadas directamente con el clima, Public Service Oklahoma dice que ya estaban sus empleados trabajando para restaurar la energía. Vamos a cambiar de información, oiga, si usted va a andar por, si usted utiliza mucho la autopista cien sesenta y nueve para el área de Oguazo, prepárese para reducción de carriles, según el departamento de transporte, los cierres de carriles comienzan en la autopista ciento sesenta y nueve en dirección norte y sur, son reducciones, más que cierres, va a haber tráfico, sobre todo en las horas picos, en la cien sesenta y nueve a la altura de la setenta y seis norte, y esto va a durar hasta el otoño del año dos mil veintitrés, es decir, poco más de un año, es un proyecto de reconstrucción de puentes, se van a mantener dos carriles en cada dirección durante el día, pero en la noche los pueden reducir a sólo uno por motivos de seguridad vial, además pueden esperar algunos cierres de carriles temporales debajo del puente como parte del proyecto, tómala en cuenta si usted usa mucho esta autopista, pues tómese un tiempecito más, ya sabe que ahí, y sobre todo en las horas picos, en la mañana, de las seis a las ocho, y en la tarde, pues de las cuatro en adelante, de las cuatro a las seis, se va a poner, se va a poner un poquito pesado el asunto ahí. Lolis Piedra, saludos a la señora Lolis, buenos días, oiga, vamos a ver esto, mire, ayer a la, a eso de la una treinta, perdón, el, sí, ayer domingo a la una treinta de la tarde, la policía de Moskogui recibió una llamada anónima sobre una posible bomba en el hospital San Francis, allá en Moskogui, y pues de inmediato le pidieron apoyo al escuadrón de bombas de la patrulla de caminos de Oklahoma, el Highway Patrol, se hizo una revisión, y pues una exhaustiva, a las cuatro cincuenta y cinco de la tarde, se determinó que no habían amenazas, pues como quiera, esto desde luego, pues provocó primero que se evacuara el edificio, había gente espantada con lo que pasó en San Francis de Tulsa el miércoles pasado, pues como que no, oiga, pues no sé, quién andará haciendo, no tendrá que hacer, bueno, eso fue en Tulsa, digo, eso fue en Moskogui, el domingo, y el sábado, un hombre de Zapulpa se puso amenazar en el hospital Gilcres de aquí, de aquí de Tulsa, en el centro médico Gilcres, el señor se llama Matthew Sterkel, no sé si bromeando qué, pero fue arrestado por la policía de Tulsa por engaño de terrorismo, y es que una enfermera lo escuchó amenazar con que iba, pues, iba, iba a ir a disparar, pues, según el informe de la policía, el sujeto alrededor de las once cuarenta y cinco tuvieron que llamar a la policía desde el Gilcres, del hospital Gilcres, que está en la once y única, ya que la enfermera escuchó a este hombre amenazar que iba a hacer lo mismo que hicieron en el San Francis, donde el cuatro, ya sabemos, tres personal médico y un paciente fueron asesinados por un hombre que estaba reclamando algo de dolor de espalda, alguna cosa que tenía él. Bueno, pues, este hombre dijo en voz alta sobre la necesidad de su cirugía de espalda, y dijo, será mejor que tenga todos mis medicamentos para el dolor después de la cirugía, porque si no tengo todas mis pastillitas para el dolor, voy a hacer lo mismo que el otro tipo hizo el otro día en San Francis. Yo también le dispararía a alguien si no me dan mis analgésicos. Híjole, pues, le llaman a la policía y cuando era detenido, aceptó que sí, que sí se refería al San Francis, pero que no hasta ese punto de repetirlo. Perdón que me dé risa, pero no es para que dé risa. Mucha gente va a ser leña de la rocaína. Hay muchísima gente que dan sus pastillas. Contadas. Contadas, pero ya son pastillas fuertes que quieren más, dijo, ya es una adicción. Ya es una adicción. Bueno, pues, dice que no se refería a que él quería repetir, que nada más lo hizo como referencia. Fue detenido porque este tipo de asuntos no es juego, a como están las cosas, no es juego, y lo detuvieron, le pusieron una fianza de cien mil dólares, cien mil dólares, y pues va a ser, está siendo acusado de amenaza de terrorismo. No se puede jugar con este tema. No se puede, está, está muy serio. Además, la herida todavía está abierta. La gente de Tulsa está, estamos en shock, estamos consternados, viene el duelo de las familias que perdieron un ser querido. Imagínense la familia de los médicos, bueno, y de todos, ¿no? En general, pero sales a trabajar como cualquier persona en la mañana, y el médico, pues, ya no regresó, el doctor, la doctora, la asistente, y el paciente, y el señor paciente, también que, que perdieron su vida por algo tan lamentable. Y hablando de este, de este asunto, el viernes confiscaron aquí en Tulsa, pues, yo le llamo un arsenal, era un montón de armas, dieciséis armas entre rifles de asalto, entre pistolas, que realmente no es un delito tenerlas, pero mire, hubo una llamada anónima a Tulsa Crime Stoppers, a la línea de denuncias, y bueno, pues, la policía ubicó una casa en el oeste de Tulsa, una persona identificada como Blen Anthony Roski, tenía una condena previa, por eso es que no podía tener esas armas. Lo cito por lo siguiente, porque realmente el que tú tengas un arsenal como ese en tu casa, no, no es delito, aquí en Oklahoma, no es delito, pero este señor sí, porque él tenía una condena previa, y por lo tanto, no podía tener esas armas, ni, ni una. Así que el arresto se dio gracias a una denuncia anónima recibida por medio de Tulsa Crime Stoppers, así que este hombre, lo, le catearon la casa, fue detenido, a eso de las diez quince del viernes, se entregó una orden de allanamiento, le digo que le encontraron las armas, además él tenía una orden de arresto pendiente en el condado de Nahuata, se le impuso una fianza de cuatrocientos mil, perdón, de cuatro mil dólares, ojalá de cuatrocientos mil, de cuatro mil dólares, por el delito de tener las armas, y tener una condena por delito previo, por la acusación, más bien, lo acusan, usted tiene un delito, una condena por delito previo, no puede tener armas, por eso le pusieron cuatro mil dólares, pero no puede salir en libertad, porque tenía una orden de arresto pendiente. Tulsa Crime Stoppers recibe denuncias, y pueden ser anónimas en el nueve dieciocho cinco noventa y seis veintiséis setenta y siete, insisto, tener este 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 lote de armas no es un delito, ¿eh? Porque yo empecé a ver mucha gente en redes sociales, no, fulanito tiene tiene pistola en su casa, sotanito, si es un criminal convicto, no puede tenerla, pero si es una persona respetuosa de la ley, de acuerdo a las leyes de Oklahoma. Juegamosle que el cien por ciento, el noventa y nueve punto por ciento tiene armas. Sí, claro, acuérdate que hay más armas en Estados Unidos que habitantes, ¿eh? Es un dato real, hay más armas que habitantes. Dice Ronald Arteaga, da risa la ignorancia de este tipo de personas, ojalá y sigan tomando medidas así, valiente la enfermera en denunciarlo, ¿eh? Bueno, y cualquiera hubiese hecho lo mismo. Esperanza Centeno, muy buenos días. Mi yerno manda a saludar al señor Rubén, dice Esperanza Centeno. Esperanza, saludos para su yerno. Salud. No sé, me imagino que algún amigo tuyo, ¿no? Bueno, oiga, y hablando del San Francis, el sábado durante el partido de FC Tulsa entre de FC Tulsa contra Miami que se llevó a cabo en el estadio Warlock Field, el downtown de Tulsa, se guardó un minuto de silencio justamente en recuerdo de las víctimas asesinadas el pasado miércoles en el consultorio, en un consultorio del hospital San Francis, en la sesenta y uno, y Yel, parte de estas, pues esta, esta pequeña conmemoración que se hace en recuerdo de las víctimas y sobre todo, pues un poco del apoyo moral a las familias de las personas que desgraciadamente perdieron la vida en este incidente penoso. Bueno, vamos a cambiar de información un poco más amable que tiene que ver con deportes. El sábado, no, perdón, el viernes se llevó a cabo una pelea de boxeo profesional aquí en Tulsa, y David Pérez, boxeador hispano, que ha estado aquí con nosotros, ganó la pelea contra Joshua Drauer. Esta fue llevada a cabo en el Centro Cultural Greenwood de Tulsa, ahí en el distrito Greenwood, a un ladito del downtown, y pues de esta forma, David Pérez sigue invicto, orgullo hispano, muchas felicidades, es un chavo que la verdad le echa muchas ganas, lo decíamos aquí con Rubén, muy, muy, muy disciplinado, este, en este tipo de deportes, bueno, en todos, ¿no? Pero en especial en el boxeo, la disciplina es importantísima, es una vida de sacrificios, no pueden comer cualquier cosa, no pueden tomar cualquier cosa. La disciplina es primero. Bueno, muchas gracias por su sintonía, se quedan en la radio con Rubén Mendoza, le deseo un muy feliz inicio de semana, y vamos a darle con todo, mucho ánimo, feliz lunes. El auto de tus sueños, solo nosotros tenemos el auto de tus sueños, de tus sueños. ¿Te prometieron el auto de tus sueños? ¡Pero se convirtió en pesadilla! ¡Que no te pase esto! ¡No compres una pesadilla! Mejor ven con los expertos de Azteca Motors, a cualquiera de sus tres sucursales en Tulsa. Si te gustó este contenido, compártelo, para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o Qué Buena Tulsa punto com.